¡Talmantes, Montes, Alicantes, Pintos! ¡Oye, rápido! Me voy rápido con lo de Jerry. Gerardo de Mará, mexicalense, compositor, cantante, participante de la Voz México. Talentoso, muy talentoso para la cuestión de la cantada, la guitarra, la composición. Músico, ¿verdad? Un señor, un muchacho, un joven. Pues ya digo, ya con unos añitos nomás, o sea, que ya de repente marcaba, ¿verdad? Pero tristemente debo informar su fallecimiento de este Jerry, porque así le decían, ¿verdad? De cariño, Jerry de Mará. Una persona que lamentablemente se... ¿Cómo? O sea, guasha, la neta falleció por la aplicación de unas sustancias vitamínicas, ¿verdad? En su cuerpo, pero la gente se confundió y dijo que había muerto por una operación de las pompas. ¡No, no, no, no! Con todo respeto lo estoy diciendo, raza, ¿eh? ¡No, no, no! Es que mucha gente se confundió ayer, ¿verdad? Y estuvieron diciendo la vanidad, la vanidad. ¡No, no, gente! Lamentablemente fue una infección por la aplicación de unas vitaminas intravenosas. Bueno, pero en el glúteo, ¿verdad? En su parte de la pompa se puso las vitaminas, pero pues es una situación que te invade la sangre. Una potente, pero muy, muy fuerte infección y termina con tu vida, ¿eh? Esto es peligrosísimo. Ha pasado mucho con la gente que se somete a un tipo de operaciones donde no hay, pues, garantías. Y en veces aunque haya garantías, ¿eh? Entonces, Jerry no fallece por una operación en los glúteos. No, no, no se puso aceite ni nada de esas cosas. Él se estaba vitaminando, que es otra cosa, para estar bien, para estar saludable. Pero, pues, hubo una mala aplicación de estas inyecciones, del método que utilizó. Y aunque no lo creas, le costó la vida, eso te puede costar la vida así de rápido, así de rápido. En 12, 18 horas te puedes ir rapidísimo de una infección, que es bacterias en tu sangre, contaminan todo el cuerpo, lo inflaman y te mueres. Con mucho dolor, por cierto, ¿eh? Con mucho dolor. Ay, qué tragedia lo... Y, bueno, también otra tragedia que te quería platicar, la de Tecámac. Una mujer de 38 años empezó a pelear con su hijo adulto, ¿verdad? De... Pues de 18, 19 años, por el consumo excesivo de drogas. Y el muchachito le dijo, mira, ma, déjate de cosas y mejor presta una feria o te rebano. ¿Qué me rebanas ni qué... Y tómala, que la pica la jefa, el batillo, güey. La picó y luego le metió un... ¿Quién sabe con qué le pegó en la cabeza? Dicen que con un arma de fuego, la cacha de un arma de fuego. Dicen, ¿verdad? No sabemos si utilizó otro objeto. Eh, pero lo cierto es que sí la navajó de un lado. Pero es un navajazo que no pone en peligro su vida. De hecho, no la hospitalizaron. Pero sí quedó inconsciente. Cuando la mujer despertó, ¿cuál es su sorpresa? Que sus dos hijas de 7 y 12 años habían sido asesinadas, apuñaladas. Por este muchachito loco, drogadicto, hijo de ella, ¿verdad? Carnal de las niñas de 7 y 12 años. No, no, pues, o sea, ahorita eso ya es... Ahora sí que noticia mundial, ¿verdad? De tragedia. Porque son cosas que de veras no se pueden creer. Y bueno, en Jalisco, ¿verdad? En el municipio de Tonayán. Pues una chamaquita de 13 años les habló a sus papás y le dijeron... ¿Dónde estás? Estoy en Colombia. Ay, hija, ¿cómo es este tontero? ¿Cómo va a estar en Colombia si estabas hace unos instantes aquí en Tonayán, Jalisco? No, ya me vine para Colombia. Y que le empiecen a creer porque... Porque sí, o sea, que... A ver, ¿cómo que estás en Colombia? Sí me vine para Colombia. Aquí me voy a casar. De 13 años, insisto, ¿eh? No, no estaba en Colombia. Estaba en Chiapas. Iba para Guatemala con un señor que le mandó dinero. Se conocieron en un jueguito. Jugando en línea, ¿verdad? Free Fire se llama el juego. Que es así como el forline de balazos y de cosas así. Está bien entretenido. Y ahí se conocieron, empezaron a platicar. Y el vato le dijo, ¿qué onda? Te vienes para acá, te mando una feria a sobres. Dijo, la morrita de 13 años de Tonayán, Jalisco. Bendito sea Dios, la agarraron en Chiapas. Ya la echaron para atrás para con sus jefes, ¿verdad? Ay, no de veras que uno no gana para tanta preocupación. ¡Tan, tan! ¡Se acabó, corta! ¡Se acabó, corta!